¿Cuánto está el iPod? ¡Wow! Y funciona, ¿no? Este es el primer Android que se ha hecho. ¡Ahí está el iPod! Nos encontramos en la avenida Grau 192 en donde van a encontrar las ferias manja coleccionables donde hay un montón de juguetes, videojuegos y mucho más. Así que acompáñame para ver qué encontramos. Como su nombre lo dice, esta feria es para coleccionistas. La nave le vale 80. Pero también podemos encontrar juguetes nuevos, videojuegos y yo vine a buscar alguna ganga tecnológica. Me voy a comprar a Yoshi. 180. ¡Mira! No tiene precio. Puesto el muñeco de So, 200 soles. Hoy hay más puestos. Atrás vinimos un domingo, estaba medio vacío. Pero hoy, sábado, está mucho más lleno. Así que, definitivamente, mejor venir un sábado. Mazinger Z, tenía este. Bonito. ¿Cuánto es esta señora? 130. 130. 130. Bueno, ¿cuánto está tu Nintendo 10? 100 soles. Ah, pero la visada está un poco suelta, ¿no? ¿Esas maquinitas así de pinball? A 50 y 60. 50 y 65. ¿Y los Biomaster? A 35. ¿35? Yo sabía esto de niño, ¿qué? Bonito, ¿no? La verdad, hay una enorme cantidad de puestos, con juguetes, con videojuegos, con todo tipo de cosas que les van a encantar. ¿Cuál está tu Super Nintendo? Este, acá lo estoy dejando en 230. 230. ¿Con Mario, Control? ¿Y el Famicom? 170. 170. ¿Cuál está el Mario de calcucho original? Este de acá en 400 y este lo estoy dejando en 650 porque esta es la edición que venía con la caja que era del Challenger. Ah, ya, ya. Había una edición de la Nintendo NES que venía con el juego exclusivo, ¿no? Y ya lo confirmas con el sticker que venía. También tengo la consola. O sea, la caja con todo. Ya. Pero ese estoy pidiendo 2.000 soles. Este todo estoy pidiendo 300. ¿300? ¿Funciona o...? Sí, funciona. Solo que creo que tiene algo... Mira, le puse un cassette. Ah, sí se escucha. Se escucha. En el tema del REC no... Ah, no graba. ¿Me imagino? O que tenía uno, me acuerdo. Sí. Sí, a mí me la trajeron también de Estados Unidos, chibol. Ya, ya, ya. Ahí la tengo. Buenas. La verdad, yo no soy mucho de coleccionar juguetes, pero ¿qué les parece si la próxima me pongo un presupuesto, saco algunas cosas y luego las sorteamos entre los que comenten? Me avisan qué les parece en los comentarios. Un iPod. ¿Cuánto es el iPod? ¿Qué tal? Es el iPod tuya de primera generación. Está en 70 soles, pero... ¿70 soles? Está operativo. ¿O sea, funciona? Se prende por arriba. Sí, ya lo prendí. Estoy viendo que todo funciona y todo. Ese es el iPod Nano. La iPod Nano. No tiene los iPods grandes, ¿no? No, ahorita no me queda. Wow. ¿Piste la vendida? Y funciona, ¿no? Claro, está operativo. ¿Cuánto está este de acá, por ejemplo? El 60. Es el Motorola Rock. El Rocker. Hay un Sony Edison. Ah, el W800. Wow, este es Samsung. ¿Y este de acá cuánto está? Es un HTC. Es el primer Android que sale. Claro, el H1 creo que era, ¿no? Sí, era el primer Android. Ahí está de 70 soles. ¿Cuánto soles? Carga con mini USB, ¿no? 70 soles, ¿no? Nada menos. 65, te lo dejo. Es mi primera venta, Rosalía. Está en muy buen estado. Sí, sí. Monstruo. 160, ¿cuánto está en la vitro el estado? ¿Cuánto está en la vitro el estado? No, pero con adaptador, pero con adaptador, la manivela como cuerda ya no funciona. Ah, ok, o sea, con adaptador sí funciona. 110. Wow, eso sí está muy chévere. Se conoce como Kimi Doll. Este está 100 y la de acá está 80. Yo y mis cámaras. Vale, ya. ¿Cuáles están los magnetos? 4 por 10 soles, 3 la unidad. 4 por 10 soles. Sí, y los más grandes de la primera lata están 7 soles. ¿Cuál está el martillo de todo? 3,5. 3,5. 3,5. Este es un teléfono que tiene mucho valor histórico porque fue el primer teléfono con Android elaborado por HTC. HTC ya se retiró del mercado de los smartphones. Está bloqueado por SIM card. Voy a ver cómo lo desbloqueo. Pero en esta época Google todavía soportaba o apoyaba o incluso promovía el uso de teclados físicos. Podemos ver aquí que podíamos utilizarlo de esta manera. Era un diseño bastante innovador. Teníamos hecho un trackball en esta parte de acá para poder movernos por los menús. Un botón de cancelar llamadas o encender teléfono. El botón de contestar llamadas. El botón de home de Android y el de back. Que antes eran físicos. Y como pueden ver es un teléfono bastante compacto, bastante pequeño. Que salió para hacerle guerra al iPhone 3G en esa época. El iPhone 3G, 3GS. Entonces competían directamente contra el HTC G1, el primer teléfono con Android. Y la verdad es un valor histórico muy importante que tiene este equipo. Y lo conseguí por 70 soles. Como pueden ver funcional. Ahorita lo estoy cargando. Pero igual tiene su batería. Podemos abrirlo por la parte de atrás. Pero tienen la batería. Por supuesto ya no es original. Probablemente la batería original ya murió después de tantos años. Estamos hablando del 2010 aproximadamente. Así que es un teléfono que tiene 13 años. Y está conservado en un excelente estado. Voy a trabajar en tratar de conseguir que el teléfono pueda encender y funcionar. Y ya les voy a estar trayendo un video más adelante de ello. Conseguí también como vieron unos magnetos además del teléfono. Pero mi idea es esta. La próxima me voy a asignar un presupuesto de unos 75, 100 soles. Es unos 30 dólares aproximadamente para comprar cosas que al final del video vamos a sortear entre los que comenten en el video de YouTube. ¿Qué les parece esta idea? Porque muchas veces yo no soy muy coleccionista de juguetes, de gadgets, ese tipo de cosas. Pero sí me gustaría poder conseguir algunas cosas interesantes y luego sorteadas. Me avisen que les parece la idea. Que pronto vamos a ir a otra feria para que conozcan ustedes lo que se está moviendo aquí en Lima. En todo el tema de ferias en estas épocas del año. Así que déjenme en los comentarios que les parece la idea. Si les gustó el video. Y ya nos vemos en una próxima entrega. Yo soy Arturo. ¡Chau!